Tranquilo, Leo Pernia. En un momento me acerqué a... Más tranquilo no me trata de la cara. No, bueno, pero te bajaste agotado y la cara era indicativa de bronca, Leo. Sí, sí, sí. Pero bueno, son carrera, hoy corrimos una temperatura impresionante y me falló el push, así que lamentablemente me quedé sin push para defenderme. ¿A partir de qué vuelta? Eh, cuando Arduza empezó a tirar y vi que se me acercó, yo tenía lo suficiente para defenderme bien y no lo pude hacer. Largaste con 10, ¿te quedaron más de la mitad? Sí. ¿En potencia? Sí, sí. Sí, porque quería ganar acá en Rafaela, pero bueno, así son los autos de carrera. Ya está. Ya pasó, demostramos que el equipo está fuerte, que tuvimos un auto a la par de cualquiera para ganar la carrera y me quedo con esas dos primeras vueltas que fueron increíbles para sentir de arriba el auto. ¿Cómo fue la largada? Porque llegaste tercero, allá a la Chicana 2, habiendo largado décimo. Sí, fue impresionante. La verdad, es difícil explicar lo que se vive ahí arriba a 250, porque los autos cuando empiezan a cortar la succión y te descargan el auto de atrás y se te descarga adelante, se empieza a correr, se ensució mucho el Curbón a la noche y vimos muchos autos de costado, inclusive el mío, pero nunca le saqué la pata del acelerador y salió una maniobra hermosa. Así que nada, me quedo con eso y con la maniobra de la segunda vuelta que me permitió agarrar la punta. La pelea con Schaubel primero, lástima que me quedé sin la pelea con Arduzzo, que igualmente no tenía chances, creo yo, de llegarme sin una carrera normal. La bronca no va a pasar, si quiero ver medio vaso lleno, te llevas un montón de puntos, más allá de esto. Sí, tal cual, tal cual, exactamente. Y también que estamos fuertísimos como equipo, dando pelea en todos lados, con la confiabilidad de siempre, la que caracteriza a Marcelo. Así que nada, ahora sacarse la calentura y pensar en lo que viene. Sí, Pablo. ¿Qué? Ahí está. Bien, pregunta Pablo Culela. Puntualmente, ¿qué hacía el sistema? ¿Vos activabas o el botón tampoco andaba? Primero empezó a titilar la pantalla, se apagaba, se prendía. Cuando se prendía, la primera vez que se prendió, tenía los mismos push que tenía la primera vez que se apagó. Y después, cada vez que apretaba el funcionamiento, se apagaba la pantalla y cuando volvía, volvía con uno menos. Y así de ahí hasta la final. ¿Y la potencia no había estado? No, la potencia nunca ha estado. Gracias, Leo. Dale, un abrazo. Ahí está la explicación de Pernillo.